Bienvenidos, buenas tardes. El Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos de la Universidad de Colima, en conjunto con el Sistema Nacional de Educación a Distancia, agradecen su presencia al ciclo de videoconferencias Aprendiendo de los Pueblos Mágicos. En esta ocasión, nos acompañan para hablar sobre el Pueblo Mágico de Palizada Campeche, el maestro Sergio Augusto López Peña, rector, José Espinosa Mateo, historiador de Palizada, Jorge Manuel Mendoza Solano, cronista de Palizada, Guillermo Dorantes Padilla, representante del Comité de Pueblos Mágicos de Palizada, el ingeniero Raúl del Rivero Quintero, presidente municipal de Palizada, y el licenciado José Guadalupe Cámara Aguirre, director de turismo de Palizada. A la vez, me permito agradecer la presencia de los directivos, profesores y estudiantes que se encuentran en las salas de Tecomal, Manzanillo y Colima, así como a quienes nos acompañan desde las tres universidades autónomas de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Chiapas, del Carmen, Sinaloa, Guerrero, Aguascalientes, Nodo Periférico de Valle de Bravo, del Centro de Capacitación de Lanúyes, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Quintana Roo. Antes de dar inicio a la videoconferencia, mencionaré un breve currículum de cada uno de los ponentes. El maestro Sergio Augusto López Peña, el rector, tiene doctorado en Economía y Organización de Empresas en el periodo del 2007 a la fecha, maestría de alta elección en la Universidad Autónoma del Carmen, maestría en Administración de Negocios para Ejecutivos, Universidad Autónoma del Carmen y Universidad de Tulán en Nuevo Orleans, Licenciatura en Contador Público y Auditor en la Universidad del Carmen, rector de la Universidad Autónoma del Carmen, coordinador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma del Carmen, director de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad Autónoma del Carmen, jefe del Departamento de Recursos Materiales de la Universidad Autónoma del Carmen, director de la Zona 6 Sur de la Asociación Nacional de Facultades de Escuelas de Contaduría y Administración, director de la Zona 7 Sur, Asociación Nacional de Instituciones de Educación e Informática, presidente de la Asociación de Padres de Familias del municipio del Carmen y presidente del senador JCI Cámara Junior de Ciudad del Carmen. José Jesús Espinosa Mateo, historiador de Palizada, CECIT estudió técnico en máquinas de combustión interna y técnico industrial en electricidad en el puerto de Guayma, Sonora, maestro de educación primaria en la Escuela Gregorio Torres Quintero, oficial de conservación en el IMSS de la ciudad de Junuta, Tabasco, prefecto en la preparatoria Francisco Fiert, jurado en Palizada, fungió como reportero en la radio organización Radio Carmen de Ciudad del Carmen, autor del primer ensayo, Apuntes para la Historia de Palizada, historiador desde 1962, el 6 de junio, el Ayuntamiento de Palizada le otorgó un reconocimiento como historiador, se jubiló en 2009 después de haber trabajado en administraciones y de 2009 al 2012 ha preparado varios libros a publicar. Guillermo Dorante Espadilla, representante del Comité de Pueblos Mágicos de Palizada, cuenta con licenciatura en contaduría en la Academia Comercial de Palizada, se le hizo un reconocimiento al Mérico Turístico Campeche 2012 y es representante del Pueblo Mágico de Palizada. Jorge Mendoza Solana es maestro normalista agresado del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes, en 1987 se tituló como profesor de la Especialidad de Matemáticas en la Normal Superior de la Universidad Autónoma de Guerrero, en 1997 obtuvo el grado de Maestría en Tecnología Educativa, otorgado por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y ha publicado el Verso de mi Pueblo, Sente 1993, así como diferentes artículos sobre educación y prácticas sociales e históricas de los paliseños de la revista Reencuentros de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente es cronista de la ciudad. El licenciado José Guadalupe Cámara Aguirre, director de turismo de Palizada, de 2001 a 2007 trabajó en Estados Unidos, de restaurantero y hotelero, de 2008 al 2009 trabajó en Cancún, como guía de turistas, de 2009 al 2010 trabajó en Canadá, restaurantero, de 2010 a 2011 trabajó taxista, de Pueblos Mágicos, Parizada, Campeche. A continuación, le cedo la palabra al maestro Sergio Augusto López, rector, para que nos brinde unas palabras. Adelante. Gracias a las demás unidades virtuales de CINED, integrantes del sistema de educación virtual, así como también un apetitoso saludo a los alumnos de la Universidad Autónoma del Carmen que nos acompañan en este evento significativo y darle la más cordial de la bienvenida al presidente municipal de Palizada, así como también a su comitiva. Vamos a ceder el uso de la palabra al presidente municipal para darle también un apetitoso saludo. Gracias, muy buenas tardes. Aunque aquí de lejito le mandamos un saludo a todos los que nos están viendo a través de este sistema de internet y pues saludar a todos los jóvenes universitarios del Carmen, agradecer la invitación que nos hicieron, señores de rector de la universidad, e invitar a agradecer a los compañeros cronistas, historiadores, presidente del Pueblo Mágico, al director de turismo del municipio y demás personas que nos acompañan. La verdad que nos da mucho gusto que nos hayan hecho esta invitación y sobre todo que a través de ustedes, a través de este medio tan importante hoy, nos demos a conocer como un municipio, nuestro Pueblo Mágico, nuestro Pueblo Mágico, el único en el estado de Campeche, el más hermoso, y pues que a través de que de estos medios se pueda dar a conocer la belleza natural que nos caracteriza, así como también la belleza urbana de nuestro municipio, en el cual pues nos da la posibilidad de ser Pueblo Mágico, y pues invitar a todos, a cada uno de ustedes que nos vayan a visitar, Balizada les espera con los brazos abiertos, es un municipio que por su gastronomía e historia son muy importantes, sobresalen en todo el sureste mexicano, Balizada es la puerta de entrada a la península de Yucatán, y pues bueno, por eso tiene una gran importancia, y que quisiera yo invitar a los jóvenes que están en el área de turismo, que estamos para hacer un recorrido, y ustedes puedan constatar de manera personal la belleza de nuestro Pueblo Balizada. Muchas gracias por esta invitación que nos hace. Bien, decía que daba los buenos días a todos los presentes, y también a los que nos ven a través de la red del internet. La primera pregunta que había que hacer en mi calidad de cronista, yo creo que más que dar una videoconferencia, vamos a tener una charla, una charla de plática, de comentar las anécdotas, las vivencias, manera de sentir, la manera de ser de los paliseños, y particularmente todo eso que en resumidas cuentas se le llaman las prácticas sociales. Bien, ¿qué cosa es Palizada? ¿Por qué es Pueblo Mágico? Aquí voy a pedir a los compañeros que nos empiecen a pasar las diapositivas, desde allá de la unidad central. Entonces, aquí ven ustedes una imagen antigua de Palizada, ese es sin duda el edificio de mayor trascendencia que tenemos en el pueblo, que es la iglesia a San Joaquín, data de 1835 y se empezó a fundar poco tiempo después de haberse autorizado la fundación del pueblo en 1772. Pero decía, ¿por qué Palizada llega a ser Pueblo Mágico? Ustedes verán ahí en la diapositiva que dice que fue declarado Pueblo Mágico el 24 de febrero de 2011. Ciertamente, hace un año justamente acaba de darse la declaración de Palizada, pero la pregunta es, ¿por qué Pueblo Mágico? Bien, Palizada es el puerto de entrada, lo que vimos geográficamente, el puerto de entrada a lo que es la ribera del río Sumacinta, del río Sumacinta, que colinda justamente con la laguna de Términos. En este sentido, Palizada era puerta de entrada y de salida de todas las poblaciones y subjudicadas a la orilla del río Sumacinta, como lo son Conuta, Enlianosapata, Balancán y Tenosí, en la frontera con la República de Guatemala. En todas estas riberas, en todas estas poblaciones, las grandes embarcaciones que venían de Europa, que llevaban el palo de tiente de esta región hacia Europa, traían en su regreso un conjunto de tejas en forma de lastre, es decir, para hacer contrapeso a las embarcaciones. Desafortunadamente, el desarrollo ha hecho que muchas veces poblaciones, incluyendo la de Ciudad del Carmen, se perdieran las casas de tejas y sea palizada la única parte de toda esta zona que comprende Ciudad del Carmen hasta Términosqué, el sitio único donde se han conservado las casas con tejas provenientes de Francia. Particularmente, de un puerto que se llama Marsella. En Palizada podemos encontrar fecha más de un centenar de casas de este tipo de tejas, aunque se reconoce también otras constructoras. Recientemente se acaba de realizar una investación por una compañera que radica en la ciudad de Campeche, es investigadora francesa. En Marsella ya desaparecieron absolutamente todos los talleres que aplicaban la tejada. Y curiosamente, Palizada es el único patrimonio que hay existente. Un patrimonio que se puede observar, que se puede mirar, y que por esa razón conserva este documento histórico arquitectónico de más de cien casas de tejas. Pero bueno, no solamente eso es lo que hace Bello a Palizada. Palizada tiene la fortuna de estar circundado por todos sus grandes tesoros naturales. Por una parte, la Laguna de Términos, que es considerada una reserva importante en el nacional, y por la otra, la de los pantanos de Centla, que también es una reserva importante a nivel nacional y a nivel mundial. Esto lo hace que en la zona se mantengan importantes especies, particularmente de aves, de mamíferos, que en otros lugares están en peligro de extinción, y que en Palizada se da de una manera natural. Quiero decirle además que con la confluencia de los ríos, y lagunas, y arroyos, bueno, le dan a Palizada ese plus, que no solamente radica en la belleza arquitectónica, sino también en la belleza natural que lo rodea. Yo creo que estas son dos razones importantes por las que Palizada es declarado como pueblo mágico a partir del 24 de febrero del año pasado, es decir, desde el 2011. Y ahí en la diapositiva ustedes podrán observar la fruta clásica representativa de Palizada, que es el mango manila, que durante mucho tiempo, bueno, ha sido el fruto que le ha dado una cierta economía al pueblo pisteño, sobre todo en los momentos en que el palo de tinte se llevó a colapsar, y entonces no se buscaba una alternativa adecuada. Y aparece entonces otra época importante, si pueden ir corriendo las diapositivas para que vaya ilustrando a los compañeros, a la gente que nos ve, y a todos los que ven a través de la red. Miren, esta es una foto que fue tomada en 1960, es una historia de la herida, y la importancia de cómo se funda Palizada. Aunque hay un breve resumen ahí debajo de la foto. Esta foto que corresponde en 1960, digamos que posteriormente vamos a ver otra comparativa con la población que van a ustedes ubicar, que justamente se conserva aún todavía la fisonomía, lo que es ahí es el centro histórico. Estamos viendo, por ejemplo, la iglesia, los portales, y el Parque Juárez. Tres sitios importantes que hacen de Palizada, bueno, un atractivo turístico importante. La iglesia, bueno, es el edificio más antiguo que tenemos, y el Parque Juárez, el primer jardín, que se fundó en Palizada, y que fue realizado por doña Manuela Icorreta del Rivero, quien fue la que comandó prácticamente el comité de señoras y señoritas, quienes hicieron posible la construcción del Parque Juárez. En Palizada la mujer tiene un papel importante, y esto justamente lo dice el Parque Juárez, que fue fundado en el año de 1906. Bueno, les decía de que Palizada, ¿qué era Palizada anteriormente? Palizada era una comunidad ribereña con cualquier otra del río Sumacinta. Había un vio de doce leguas aproximadamente, donde la gente se había juntado, y entonces en el año de 1772, cuando don Pedro Bufao Maldonado le dan posición de lo que era el presidio del Carmen, en su viaje de lo que es la provincia de Tabasco a la isla del Carmen, se encuentra con una población que lo interviene y le pide que los junte en un solo pueblo, y entonces don Pedro Bufao le dice, bueno, permítanme llegar a tomar posición a la isla del Carmen, y posteriormente voy a regresar con ustedes para cumplirles la petición que me hacen, y justamente eso hace del doce de marzo, del doce al veintiuno de marzo de mil setecientos setenta y dos. Quiero decirle que Palizada es el único pueblo que tiene un acta de la fundación, por lo menos en el estado de Campeche. Lo fundaron cuatrocientas veintiocho personas, setenta y seis familias en total, en el archivo de la nación y en el archivo del estado, y se ha hecho una copa similar del acta de la fundación con las cuatrocientas veintiocho personas que fundaron el pueblo. Entonces, esto es justamente lo que hace don Pedro Bufao Maldonado del doce al veintiuno de marzo. Cuando reúne la documentación, se la envía inmediatamente al virrey de la Nueva España, Antonio María de Bucariela y Urzúa. Entonces, cuando él acepta la fundación del pueblo, lo hace con fecha dieciocho de mayo de mil setecientos setenta y dos. No lo firma, no hace ninguna referencia, sino simplemente le coloca el matasello y entonces le pone la rúbrica donde acepta la fundación del pueblo el dieciocho de mayo de mil setecientos setenta y dos. Por esta razón, Palizada se considera como fecha de fundación el dieciocho de mayo de mil setecientos setenta y dos. Una cosa importante que tenemos que esclarecer esclarecer es el nombre con el cual había nacido Palizada. Bien, se manejaba que era San Ignacio de la Palizada, San Joaquín de la Palotada. Lo cierto es que cuando se funda el pueblo, Pedro Bufao le pregunta a los de la comunidad, bueno, ¿cómo quieren que se llame el pueblo? Y entonces la gente se pone de acuerdo y le piden que se llame San Joaquín de la Palizada por dos razones fundamentales. La primera, San Joaquín era el santo que veneraban ya los habitantes de la comunidad ribereña que se localizaba a la altura de lo que conocemos como La Tosa y un preio que se llama San Joaquín que era precisamente una hacienda en ese espacio donde estaba la comunidad ribereña. Posteriormente, el nombre de Palizada pues era el nombre que le llamaban todos desde la época de los piratas. Hay una referencia importante de William Dampierre que era un radicante de palo de tinta que para el 602 él señala ahí con el nombre de Hugo Crick que significa en español río de palos. Entonces, bueno, es lógico entender que esa es la razón por la que se llama Río Palizada. ¿Por qué? Por la abundancia particularmente del palo de tinta. Entonces, posteriormente en el libro de don Rafael de la Cruz hace un señalamiento donde en la época en que vivía donde Juan Juan donado la comunidad le pide que funde el pueblo y le designen el nombre de San Joaquín de la Palizada. El otro documento que tenemos para mostrar de que efectivamente nació con ese nombre de San Joaquín de la Palizada y no con ningún otro son las actas de bautismo de la iglesia parroquial. En la iglesia hay libros de actas de bautismo donde desde la fecha de 1785 se empieza a anotar el nombre hasta 1866. ¿Por qué en 1866 desaparece el nombre de San Joaquín de la Palizada y también se queda el nombre de Palizada? Pues, por obvias razones. La guerra de reforma fue del 63 al 66 y luego Juárez, dentro de una de las promulgaciones de las leyes de reforma es precisamente esa, ¿no? La separación de los bienes de la iglesia y del Estado y en consecuencia se le quita el nombre de San Joaquín y se le queda únicamente el de Palizada. Y desde entonces sigue el nombre de Palizada. Únicamente para aclarar cuál era el nombre que se tenía de Palizada. Nació con ese premio. Desde que nació, nació con el nombre de San Joaquín de la Palizada. Y la fundación es el 18 de mayo de 1772 para cancelar aquellas posibilidades que decían que había sido el 16 de agosto de 1792. ¿Por qué se decía eso? Porque el 16 de agosto es justamente el día de la Bajada de San Joaquín. Es el día que se conmemora San Joaquín. Es la fiesta incluso más tradicional que hay en el pueblo. Pero bueno, cuando se descubren estos documentos que estaban en el Archivo de la Nación se da por sentado que Palizada tiene el nombre de los habitantes que lo vieron nacer y tiene la fecha en que nació. Y es lo que acabo. Seguimos con las diapositivas. Bueno. Para mi juicio, yo creo que la época más importante del desarrollo social y cultural de Palizada es la época del palo de tinte. Cuando nace Palizada en 1772 el palo de tinte era perdonante. ¿Qué cosa era el palo de tinte? Bueno, pues era un palo que se utilizaba para teñir las telas en el continente europeo antes de que se inventaran los colorantes artificiales y que se inventaran las anilinas. Entonces, por quintales se llevaban los barcos el palo de tinte que venía de Palizada se estacionaba en las bodegas de Ciudad del Carmen y de ahí, en grandes embarcaciones se le llevaba hasta Europa particularmente Francia, España e Inglaterra que eran los lugares donde más se llevaba el palo de tinte y donde estaban las grandes industrias textiles. Entonces, veíamos ahí el Parque Hidalgo el Parque Hidalgo se da posteriormente a la caída del palo de tinte se colapsa más o menos a principios del siglo y entonces la economía se derrumba prácticamente pero surge una iniciativa importante por parte de la pequeña burguesía de ese periodo y eso es precisamente que inventan el trapiche siembran caña de azúcar y elaboran panela la panela es la materia prima con la que se fabrica el aguardiente es decir, que se dejaba reposar y el mosto servía justamente para hacer el aguardiente eso se dio en palizada aproximadamente de principios de los años del siglo pasado de 1903 hasta 1960 en que se van acabando los últimos trapiches entonces, en este periodo que decía yo que es el más importante porque culturalmente ustedes observan la primera casa de Teja que está hacia la derecha era la escuela de música que fundó don Ambrosio Gil Casano ese es el parque Miguel Hidalgo que actualmente ya está remodelado las calles que eran de pasto y ahora pues ya están pavimentadas pero es un sitio importante porque en el lado más adelante aquí hacia la parte izquierda se encontraba uno de los salones más importantes de baile de baile de zapateado conocido popularmente como el pirey era un saludo donde asistían las clases populares porque en ese periodo había clases sociales los ricos bailaban en la aurora y la gente del pueblo, los proletarios bailaban en el pirey o en el pato ceniz digamos que eran los centros de baile entonces las clases se distinguían de esa manera también correspondían a una determinada época social ese era un centro importante el parque Juárez quizás por la razón fue presidente en esa época decidió junto con la funda de mejora materiales que existía, que correspondía a ese periodo porque ahora existen los cabildos o lo que es el ayuntamiento entonces decidieron hacer el parque que ven ahí con un basamento y con el gusto de Miguel Hidalgo que hasta la fecha se mantiene nada más que ahora está remodelado y en medio hay un kiosco y a un costado el gusto de Miguel Hidalgo adelante el parque de la Maza bueno, otro de los jardines importantes que ahí como se nota fue inaugurado el 10 de mayo de 1939 este parque tiene una peculiaridad cuando la toma ustedes la acercan van a ver que en la mano izquierda la madre tiene seis dedos es una de las cosas que llama la atención por eso, recuerden que la peculiaridad de los pueblos mágicos es que tienen algún sello algún distintivo especial y todos estos monumentos a la madre normalmente tienen cinco dedos en las dos manos en una y en otra en este en lo particular en la mano izquierda tienen seis dedos ¿por qué? ¿cuál es la explicación? de que en seguida esa es la pregunta que todo mundo nos hace cuando estamos enseñando el pueblo ¿por qué tienen polidactilia en la mano izquierda? entonces lo más probable la idea más acertada es de que los hermanos Calderón la mamá de los hermanos Calderón tenía en la mano izquierda seis dedos y palizada como era un pueblo intrincado ahí en la sección tropical como lo es hasta la fecha pues hizo fácil no se les hizo fácil ponerle seis dedos y luego de que nos pareciera un error o un problema lo vimos realmente como una curiosidad y eso bueno nos causa hasta el momento un motivo de asombro particularmente en la época que llegan los escritores que hacen en el mes de abril y han hecho muchas anécdotas respecto a eso y respecto a la casa que está enfrente que es la casa del encanto adelante otro detalle de palizada es el parque a la libertad antes hace veinte años era quizás la tercera estatua que había en el mundo la segunda en América Latina y la única la segunda en América y la única en América Latina bueno ya hoy se sabe de ahí 36 estados a la libertad o quizás 37 algo así y este pero palizada es la única en México de eso sí estamos seguros no hay ninguna otra estatua la libertad es una réplica de la estatua neoyorquina y esta no fue tampoco ningún regalo que hiciera ningún país ese sitio estaba inicialmente el mercado público y anteriormente la casa consistorial y después que se derrumbó el mercado público se hizo una fuente alusiva a los sapos pero imagínense en un lugar donde se producen muchos sapos como palizada incluso el sitio de la realizadora de la entrada de la ex un sapo porque por todas las noches podías oír cantar a los sapos y este seguramente hay gente a quienes les guste tener sapos a la entrada de sus casas como adorno hechas en figuras de cerámica o en yeso pero bueno no se consideró muy apropiado porque una fuente a la orilla de un río pues como no no era muy propio eso prácticamente se hace en las grandes ciudades como para hidrar un poco el ambiente para que tengan un poco más de frescura y a la orilla de un río bueno no era propio la junta de mejoras materiales se reúne y decide hacer mejor una estatua a la libertad que simbolizase además el título de patriótica y liberal que el 12 de febrero de 1868 le otorgara a don Pablo García y Montilla en premio al sacrificio que 200 hombres de palizada habían hecho para tratar de rescatar a Campeche de la ofreción francés es decir ese puñado de paliseños ayudó a liberar al estado de Campeche en la época en que los franceses invadieron el estado entonces justamente cuando termina la guerra Pablo García y Montilla en una de sus primeras acciones que realiza es declarar a Palizada como patriótica y liberal el único pueblo de más en todo el estado que tiene ese título y entonces se pensó que esa estatua que mide 1.64 de altura podría darle a Palizada eso justamente el símbolo de patriótica y liberal entonces actualmente ya también está remodelado se conserva el basamento y la estatua aunque el parque ha sido remodelado también la siguiente por favor la iglesia bueno más que la toma de la iglesia estamos aquí representando dos partes una parte lo que es la verga del parque Benito Juárez y al fondo por supuesto la iglesia de San Joaquín que como decía es el edificio más antiguo que se conoce en Palizada actualmente se le hizo una remodelación al parque Juárez pero se sigue conservando la verga de 1906 es decir la reja esa que no se ve de tierra ahí es justamente la misma no se le hizo modificación sino trató de que la modificación fuese básicamente la misma ¿por qué? porque entonces no tendría caso de cambiar el formato anterior para darle una mejor actualidad sino la idea es preservar el monumento arquitectónico que se tenía originalmente y es ahí justo que lo que ven ustedes como el parque Juárez y la iglesia adelante con la siguiente por favor bueno dentro de otras cosas que es importante también mencionar yo creo que Palizada es un sitio donde convergen además muchas costumbres y tradiciones la tradición más importante es la bajada de San Joaquín las fiestas de San Joaquín y las fiestas de Tila es un concepto que es importante tomarlo en cuenta porque desde que nace el pueblo la conmemoración a la imagen de San Joaquín es sin lugar a dudas el acto religioso de mayor concentración del pueblo palisena es del día 15 al día 31 pero la fiesta particularmente de revista mayor realce es la bajada que se realiza del 36 ¿por qué la bajada? porque no es una bajada común y corriente donde se baja la imagen y se se sitúa ya en alguna mesa situada en el pedestal o sobre el piso sino que se ha hecho una estructura desde hace muchos años de madera ahora es metálica donde lentamente la imagen viene bajando hasta llegar a tierra para simular que baja del altar o del cielo para llegar a tierra esa fiesta reúne mucho a muchos paliseños en el día 16 yo creo que dentro de las cosas más importantes de palisada están esas prácticas sociales que se siguen manteniendo hasta la fecha y que han hecho de palisada bueno una fiesta de carácter tradicional y que gustan mucho los paliseños hasta aquí mi intervención les agradezco su atención gracias muy buenas tardes a todos los presentes al rector de la universidad al ciudadano presidente municipal de palisada y al público en general la intervención del maestro Jorge Manuel es basta y no tenemos por qué volver a recalcar los pasos que él significó para que ustedes sepan que es palisada donde está palisada pues como sabemos palisada fue fundado por Pedro Luis Dufao Maldonado con instrucciones del entonces virrey de la nueva de España don José María Bucarelli Urzúa queda establecido el dieciocho de mayo de mil setecientos setenta y dos palisada es único en la república mexicana que conserva sus documentos registrados en la ciudad de México les digo que escudriñando en bibliotecas y archivos en el estado de México existe un palisada que también tiene río pero nada más que ese río corre dentro de las piedras palisada tiene belleza naturaleza estamos rodeados de agua allí el visitante puede distraerse con el agua la vegetación la fauna silvestre la flora el paliseño desde las cuatro de la madrugada camina hacia su centro de abasto para hacer la mejor compra que quiere llevar a su hogar tradición que no hemos querido que se olvide sino que tenemos que luchar para que continúe en ese tiempo ahí también quiero decirles lo que dijo el maestro porque del parque Hidalgo del parque Juárez perdón el parque Juárez fue fundado por mujeres altruistas de palisada y algunos caballeros pero se debe más que nada a una gran mujer a doña Manuelita Inureta de Del Rivero quien se entregó con las damas de palisada para golpear puerta por puerta en el municipio de palisada para la colaboración y tener para los materiales de la construcción del parque Juárez en estos momentos se voy a entregar al rector Rópez Peña un fascículo donde está todo el trabajo de la construcción del parque Juárez del municipio de palisada aparece hasta el discurso que doña Manuelita del Rivero Inureta del Rivero cuando se lo entregó a la autoridad municipal es un jardín donde los paliseños se sienten orgullosos los invitamos a que nos visiten las tardes son placenteras y no les ni qué decir otro más importante es recrearse en el parque de la libertad que ha sido remodelado y donde ustedes pueden tener la mejor vista hacia el río y también donde se respira la vegetación muchos visitantes acuden al parque de la libertad para imprimir sus gráficas nos sentimos orgullosos de ser paliseños el símbolo de la estatua de la libertad quedó plasmado por un gran presidente municipal el licenciado Pablo González Lastra quien lo encargara a los hermanos de Herón en la Yucatán en 1946 y se inauguró el 16 de agosto de 1941 también les quiero señalar que palisada fue por el congreso de Yucatán nombrada Villa el 21 de mayo de 1850 posteriormente el 12 de febrero de 1868 recibió el título de patriótica y liberal el 13 de febrero digo perdón el 13 de agosto en el congreso del estado muchas gracias entrega a la autoridad que presidía el autor José Eusebio Lastra García el título de ciudad apalizada y que entró en vigor el 16 de agosto de 1959 y qué decir el 24 de febrero próximo pasado palisada recibe el título de pueblo mágico mayormente quiero significar por qué es pueblo mágico nos dimos a la tarea de trabajar de caminar y en realidad las personas que nos ayudaron a gestionar para que palisada fuera pueblo mágico habían vivido momentos grandes también en la construcción de los expedientes técnicos de otros lugares que ya son pueblo mágico hoy palisada ostenta ese título y yo desde esta tribuna invito a todos los que se sientan paliseños que luchemos abrazo por no perder nuestro nombramiento por engrandecer más a nuestro pueblo darle el lugar que se merece palisada es cuna de hombres ilustres hombres que en realidad vieron su vida por el país un gran paliseño que luchó y fue asesinado cobardemente en la ciudad de México fue el licenciado Francisco Fiel Jurado por no firmar en la cámara los documentos de Bucareli otro gran paliseño que en realidad fue armador naval Ignacio García quien falleciera jurado quien falleciera en La Habana Cuba también nos sentimos orgullosos de tener otro paliseño que nació mirando las garzas el río a la hora de la quema de la milpa al poeta peregrino don Manuel García Jurado más que nada para concluir esta pequeña reseña les digo ustedes los universitarios sé que tienen un tesoro de un paliseño la obra del maestro del poeta mayor Radamés Novello Zavala nacido en mi ciudad muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video 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 Muy buenas tardes Respondiendo la pregunta Efectivamente por la situación geográfica que nos caracteriza que nos caracteriza a nuestro municipio que está enclavado en una zona entre lagunas y pantanos y una fauna y flora muy exuberante y pues que somos parte de la cuenca del río Bicalva entonces esto nos permite que los fenómenos naturales nos puedan afectar año con año y para esto ya la inundación del 2010 y del 2011 que fueron inundaciones terribles que nos afectaron muchísimo pero pues ahora sí que los fenómenos naturales ya nos perdonan no nada más a los que estamos a la orilla del río sino los que estamos a la orilla del mar con los huracanes entonces como hace dos años el pueblo mágico de la total Juan Veracruz ustedes vieron como fue devastado por estos fenómenos naturales y que bueno pero aquí en Marizada a través de la CONAGUA del gobierno del estado estamos ya en un proyecto hídrico donde consiste en por toda la vega del río y ahí estamos haciendo se está haciendo una inversión federal de cerca de los 56 millones de pesos al mismo tiempo el proyecto también consiste en hacer canales de desagüe para que las aguas tengan el flujo que anteriormente tenían y que lo quiero aclarar que es lo que ha pasado que la cuestión del desarrollo con el cultivo de los campos pues esos esos desagües naturales el hombre los ha ido tapando entonces cuando viene la época de lluvia pues el agua tiene que buscar sus causas naturales entonces ahorita lo que se está haciendo el estudio es que esos causas naturales que existían porque todo el tiempo han existido las inundaciones son no tan fuertes como ahora pero el hombre ha sido propicio de todas estas circunstancias que ahorita están afectando nuestro municipio y ahí es donde ya tenemos un proyecto hídrico donde se está trabajando ahorita se está trabajando pues para que no podamos tener problemas en años venideros gracias Buenas tardes Buenas tardes ¿Nos escuchan? Sí, ¿cómo no? Vamos a iniciar este con la sesión de preguntas y respuestas para cada uno de los nodos no sé si hay algún inconveniente Adelante Gracias El nodo tiene con mucho gusto Gracias Gracias Agradecemos a cada uno de los ponentes al maestro Sergio Augusto López Peña José Espinosa Mateo Jorge Manuel Mendoza Solano Guillermo Dorante Espadilla al ingeniero Raúl del Rivero Quintero y al licenciado José Guadalupe Cámara Aguirre A continuación pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas y la dinámica será la siguiente Se podrán hacer tres preguntas por sala y se responderá una a la vez Iniciando con la Universidad Autónoma de Chihuahua ¿Tiene alguna pregunta o comentario? Felicitarlos por la presentación pero no tenemos preguntas Gracias Gracias La Universidad Autónoma de Tamaulipas ¿Tiene alguna pregunta o comentario? Sí, buenas tardes Nuestras preguntas son queremos que nos platiquen cómo es una familia cómo una familia local de ahí del pueblo de Palizara disfruta de un fin de semana Gracias 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 Bueno Sí me escuchas, ¿verdad? Sí Me escucho ¿Me escuchas? Sí Ok, correcto Y mira una familia una familia palizada es prácticamente un pueblo rural es un pueblo de campo aunque tiene el mote de ciudad es un pueblo de campo la población local es aproximadamente de cuatro mil habitantes y en todo el municipio tenemos ocho mil cuatrocientos veintiuno habitantes como te podrás fijar es un municipio bastante pequeño y la carretera municipal es de alrededor de cuatro mil Bien la actividad en el municipio te puedo decir que es una actividad bastante sana los muchachos por ejemplo van a la escuela todos los días los sábados y los domingos lo utilizan para ir de campo o se van a sus comunidades de origen los que estudian en la cabecera municipal y los lunes hay una actividad que se realiza prácticamente desde hace diez o quince años llega una cosa que se llama el sobre ruedas y los muchachos van a ir precisamente a comprar los discos, la ropa, el calzado y entonces en esa parte ronda la actividad del domingo ahora una actividad diaria hay un centro importante en Palisada que es el mercado público entonces el mercado público es el lugar donde se llevan a cabo las transacciones familiares comerciales las transacciones económicas porque es el lugar de mayor concentración diaria y esto se da desde las cinco de la mañana hasta aproximadamente la una de la tarde ese es el lugar de concentración ya por la tarde en los domingos los filigreses van a la iglesia muchos acafen alrededor del parque hay un café donde se reúnen algunos grupos particularmente de adultos y hay dos lugares de concentración familiar que son muy modernos son como una especie de parques infantiles pero ahora tienen esos parques infantiles tienen dos áreas una para que los adultos mayores hagan eso de ejercicio y la otra para que los niños puedan jugar mientras sus padres hacen ejercicio cuando los niños juegan entonces hay una colonia que se llama Las Casitas así se le conoce comúnmente popularmente y la otra está ubicada en el Nuevo Malecón lástima que no pudimos ver es una diapositiva y eso se hace ya desde las cinco a las nueve o diez de la noche otra de las prácticas también es que la gente sale a caminar en razón de que hay el fenómeno del sobrepeso en todo el país mujeres y hombres dan por caminar en el malecón entonces yo creo que la vida en el pueblo es además bastante tranquila es muy segura bastante segura tú nosotros gozamos todavía una seguridad muy importante tú puedes dejar una bicicleta la ventanilla del coche abajo la puerta abierta y no te pasa nada nadie te roba nadie te asalta puedes salir a la puerta de tu casa a conversar tranquilamente que tampoco pasa nada en eso somos un pueblo bastante tranquilo y bastante seguro otra pregunta sobre la gastronomía algún platillo típico que te dé vamos a dejar la vida la gastronomía la gastronomía la gastronomía la gastronomía la gastronomía aquí tenemos también para esta época de creciente pues nosotros le llamamos el caviar paliseño es una hueva de un pescadito que se llama topota o topen que también se hace y hay muchos dulces hay muchos dulces típicos muchas gracias gracias la universidad autónoma del estado de méxico tiene alguna pregunta o comentario muy buenas tardes primeramente agradecer por su información bastante apreciadora pero yo deseo saber si existen aún más asentamientos indígenas en esa región de palizada bien antes de la llegada de los españoles en todo lo que va a la región de los ríos habían asentamientos humanos que correspondían a los mayas chontales el río sumacinta incluso en lengua maya chontal significa río de monas en palizada hay alrededor de cinco sitios te lo puedo mencionar uno es el cuyo que se encuentra a un kilómetro de la cabecera municipal que es un cuyo es un asentamiento arqueológico maya chontal que fue edificado uno para protegerse de las inundaciones dos como centro de adoración de los dioses que eran politeístas dios de la lluvia dios del sol del maíz del agua y tres como centro de observación en esta cadena del río se encuentra también el del paraíso san salvador y mitana celular que ya están más metidos pero todos están prácticamente a la orilla del río es importante decir mira ahí tienes esos chiquitos que ves ahí que son fabricados de barro te dan una idea justamente de cuáles son el tipo de cerámica que se ha encontrado en el en estos sitios arqueológicos este por ejemplo el primer que está ahí es se encontró en el lugar conocido como el cuyo te digo que son cuyos son una especie de basamentos de arena tipo de conos invertidos que fueron hechos con arena del río porque en estos lugares no hay piedras son lugares de aluvión son suelos gláizoles euríticos según la clasificación de la FAO UNESCO y por esa razón no hay piedras las otras cerámicas que encuentras aquí desde mi perspectiva a la mano derecha fueron encontrados en el cuyo de San Salvador y otra en Comitán de los Tlahuiches según la denominación Maestro Omar ¿me explico? entonces estos son justamente los monumentos arqueológicos 3 a la llegada de los españoles ¿sí? no sé si pude responder a tu pregunta si tienes otra enlaza muy entiendo muchas gracias muchas gracias gracias el nodo periférico de Valle de Bravo ¿tiene alguna pregunta o comentario? no ningún comentario solamente agradecer a las personas y a los expositores gracias 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 la Universidad Autónoma de Aguascalientes ¿tiene alguna pregunta o comentario? sí primero felicitarlo quisiera preguntarle ¿qué tanto han visto beneficiados ustedes a partir de que se incorporan al programa de Pueblos Más? por ejemplo en infraestructura ¿están visto reflejados precisamente a partir de que se incorporan con con el programa? sí miren se ha mejorado la imagen urbana principalmente el primer cuadro en la ciudad el parque principal que es el nombre de Benito Juárez el mercado público se ha desarrollado un cableado subterráneo para evitar para que se agradece mejor la belleza del centro del centro del centro del centro del centro del centro y así hemos ido progresando se ha rehabilitado la carretera y se ha puesto en marcha un servicio vial entre palizada y y para el traslado de pasajeros ¿algo más por ahí? se apante bueno gracias y la bebida más tradicional del centro de pasajeros pues esa base de fruta con el sol y la pitaña y el pozo 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 es una es una comida de de maíz y el pozo y el pozo y el pozo y el pozo ¿cuántas personas y en qué fecha fundaron el pueblo? ah bueno ante todo un saludo a los compañeros de pesería y de tecomán y a todos los que hayan estudiado en ciudad guzmán jalisco yo soy egresado del caiming de ciudad guzmán y del crena de aguascalientes saludos para ellos mira en el principio de la conferencia había dicho de que palizada fue fundado el 18 de mayo de 1772 con 428 habitantes esos 428 habitantes fueron derivados de 76 familias que estaban asentados a toda la orilla del río palizada en aproximadamente 12 leyes esta fundación se hizo del 12 al 21 de marzo de 1772 pero se considera como año de la fundación el 18 de mayo de 1772 porque fue el día en que el virrey de la España de aquella época don Antonio María Bucarelli Urshua puso el matasello con fecha de diciembre de mayo y le anexó la rúdica por esa razón se considera el año de la fundación y día de la fundación fecha de la fundación el 18 de mayo de 1772 y existe el acta de la fundación que alguna otra pregunta o comentario de manzanillo no gracias no gracias la sala de Tecomán tiene alguna pregunta o comentario Buenas tardes no tenemos ninguna pregunta ¿Algo quieren agregar ustedes? No, ningún comentario, simplemente muchas gracias y ya sería por favor Gracias ¿La sala de Colima tiene alguna pregunta o comentario? ¿Aquí tiene alguna pregunta o comentario? No Bueno, yo sí tengo una pregunta, ¿cuál es la festividad principal ahí empanizada o en qué temporada nos recomiendan ir a visitar el Pueblo Mágico? Bueno, pues la festividad más importante es el 15 de agosto que es cuando como lo comentaba el cronista de la ciudad de Palizada es cuando la fiesta más importante que es el Santo Patrono que es San Joaquín y pues es la época más bonita donde todas las familias que viven en otros lugares en otros municipios y otros estados de la República llegan a a Palizada por la tradición y la fe de San Joaquín pero en lo particular cualquier fecha es importante para ir a Palizada porque lo peculiar de nuestro municipio es la la magia de su gente y pues quiero hacerle una una invitación desde aquí desde la UNACAR de Ciudad del Carmen de este CINET que nos hayan invitado a ustedes al posgrado de Colima y a todos los CINET que estamos enlazados el día de hoy que nos vengan a visitar para que ustedes mismos puedan constatar la belleza y la naturaleza de nuestro pueblo la magia de su gente Otra pregunta ¿Qué tipo de actividades recreativas se pueden realizar si se puede llevar a cabo algún tipo de deporte extremo o algo por el estilo? Bueno en lo particular aquí tenemos el torneo más importante de la República Mexicana es el torneo de pesca nosotros cuidamos muy bien nuestro río de pesca deportiva del robalo así como también se pueden hacer visitas en los ranchos ecoturísticos y en haciendas antiguas recorridos a caballo convivir con la naturaleza con los manatí y ver en las tardes las garzas la puesta del sol y pues bueno son paisajes maravillosos a la orilla del río y en el cual pues tenemos también un criadero de de jicoteas y de lagartos a 10 kilómetros de palizada y que bueno eso es la naturaleza más importante que tenemos en nuestro municipio gracias si no hay más preguntas para finalizar agradecemos la presencia del maestro Sergio Augusto López Peña José Espinosa Mateo Jorge Manuel Mendoza Solano Guillermo Dorante Espadilla Raúl del Rivero Quintero y el licenciado José Guadalupe Cámara Irre y a cada uno de los asistentes en las salas al SUPROMED y al Sistema Nacional de Educación a Distancia por el apoyo recibido para el desarrollo de este ciclo de videoconferencias se despide de ustedes Ana Castillo recordándoles que la próxima videoconferencia será el 31 de octubre para mayor información pueden ingresar al siguiente sitio es http dos puntos diagonal diagonal www.cinet.mx diagonal sitios diagonal pueblos y un medio mágicos diagonal hasta pronto y que tengan buen día gracias muchas gracias a todos gracias a todos gracias gracias